Será antes de finalizar este mes cuando se decrete Área Natural Protegida a la zona norte de la isla. Este día platicamos con el director del Parque Marino en Cozumel y comentó que los trabajos han ido en tiempo y forma. Solo faltan las firmas de algunos secretarios y del propio gobierno federal, pero debido a la COP16 que se está llevando a cabo en Cancún, ha sido difícil aterrizarlo. Acabamos de recibir noticias de que se está platicando con gente de presidencia. El decreto va para adelante. Estamos impulsando para que pueda salir en estos últimos días que queda de la COP por situaciones técnicas y jurídicas de que recabar las firmas de los diferentes secretarios que están involucrados, del propio presidente de la república y eso, si nos llevara más tiempo y no pudiera salir en estos últimos días que queda de la COP, la intención es que salga antes de que termine este mes. O sea, es un hecho que podríamos tener que estar en Área Natural Protegida si es que nada se complica en el proceso. Abundó que el Banco Norte donde se extrajo la arena no entró entre la superficie protegida debido a que la dependencia a su cargo no puede proteger una zona que aún está en riesgo de ser nuevamente alterada, por lo que sería incongruente este nombramiento, pero ya con este decreto sería el 75% de la costa que estaría protegida. Miren, lo estuvimos analizando y la CONAM decidió que un área natural protegida es un área que está promoviendo la conservación de espacios naturales. En ese sentido, este espacio es un espacio que no solamente ha sido aprovechado, sino está abierto a aprovechamiento. Entonces no podemos hacer compatibles un área de aprovechamiento de este tipo, que es casi un aprovechamiento minero, con un área natural protegida. Si esta área ya no estuviera propuesta de aprovechamiento, es decir, ya hubieran aprovechado y ya lo hubieran dejado, entonces sí podríamos poder tal vez establecer un área natural protegida que incluyera este espacio, porque podemos establecer medidas de mitigación o restauración, pero en el sentido que está abierto todavía el aprovechamiento, que tiene varios años por delante, que puede ser prorrogable esta situación, no es compatible con los objetivos y el mandato de la CONAM, que es proteger los recursos que están en buen estado de conservación. Y sería una incongruencia. Así es, es totalmente una incongruencia poner, vas a proteger un lugar donde se está sacando esas CAF, es así de sencillo. No, no, pero la gran ventaja que tenemos ahorita es que en el límite del sitio donde se está haciendo la extracción colinda con esta nueva área protegida, con el objetivo de que tengamos la certeza de que las medidas de mitigación que se tienen que proponer caigan dentro de la natural protegida. Y no solamente es que caigan dentro, sino que entonces tengamos las atribuciones para verificar que estas acciones realmente se están haciendo. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.